El tema de los permisos que fueron concedidos en el pasado para el desarrollo de hoteles en zonas donde resquebrajan el equilibrio ecológico no están siendo abordados por los regidores del Cabildo en el municipio Benito Juárez, reconoció la concejal del Partido del Trabajo, Lorena Martínez Bellos. Si bien estuvo de acuerdo en que hay una gran crítica ciudadana hacia sus autoridades por el daño que está ocasionándose estos desarrollos y la pérdida de espacios para los cancunenses, la regidora dijo que hay consideraciones que no pueden abordarse debido a que fueron otras autoridades en pasadas administraciones las que concedieron estos permisos que hoy no pueden ser revocados. Yo considero que si se les otorgó algún permiso no fue en esta administración porque a los regidores al Cabildo no le han pasado ningún cambio de uso de suelo actualmente ninguno. Aún cuando aseguran estar impedidos las autoridades de la actual administración siguen beneficiándose de las ampliaciones que tramitan y que esas sí autorizan. Sí, pero no transversemos la información porque no se dio en esta administración. Pero siguen actualmente los trabajos. No, sí, pero se les dieron los permisos en la administración pasada. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.